Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido. This is only commentary of the match. Abajo tenés el link para ver los goles. Under click the link for view goals. Bueno, el Paderborn y el Freiburg empataron 1 a 1 en el Energy Team Arena. Ahí donde el Paderborn hace de local. Son dos equipos, el Freiburg está a 15, con 13 puntos, a un punto del Stuttgart que es último. Se están peleando todos en las últimas posiciones. El Stuttgart, el Hamburgo, el Verden Bremen, Freiburg, Gerta Berlín, el Dortmund que ahora sacó un poquitito la cabeza, el Colonia, están todos ahí abajo, el Mainz, están todos ahí cerquita para la parte de abajo de la tabla. Y el Paderborn está a décimo, un poquitito con la cabeza afuera. Pero bueno, este empate no le sirve mucho a ninguno, pero siempre el visitante con el empate saca un poquitito más. El Paderborn, 0-7 fue con cruce, Hunenmeier, Stroydig, Bruckner, Wemer que fue reemplazado por Kurske, Bacalors que fue reemplazado por Bransic, Lucas Rupp, Patrick Ziegler reemplazado por Elías Cachunga que hizo el gol, el gol para el Paderborn, el empate, Alvan Meja, Zuleiman Koch y Zagli que fue amonestado también. El equipo Friburgo fue con Burki, Torrejón, Kramas reemplazado por Kempf, Gunter, Zor, Hoffler, Darida, Hoffler fue amonestado y Darida también, pero hizo el gol, el empate, Smith, Klaus Freys que fue reemplazado por Guede que fue amonestado, Admités Mechmedy que también fue amonestado, fue reemplazado por Mike Franz. Fue más el local, muchas más situaciones de gol, muy buena actuación del arquero del Freiburgo, Burki, si no fuera por él el partido hubiera sido otro resultado, 35% de posesión para el Freiburgo, 65% para el Paderborn, dos situaciones de gol para el Freiburgo, 8% para el Paderborn, o sea que fue una situación bastante favorable al Freiburgo, porque es favorable en el sentido del resultado que se llevó cuando el otro equipo fue mucho más, ¿no es cierto? El primer gol fue un penal, fue para el Freiburgo, para el equipo visitante, como consecuencia de un lateral, un mal rechazo de la defensa y un piletazo y Darida colocó, el arquero se comió el piletazo que se mandaron y cobró el penal, para mí no es penal, pero bueno, el árbitro lo vio así, fue penal, lo dio, lo patearon y se puso a Avanti Freiburgo. Y Cachunga sobre el final, una pelota chovida, el arquero se apresuró a salir, le robó la pelota y este Cachunga después de agarrar todo, agarró la basura que estaba por ahí, digamos, eso era el rebote, y colocó el empate, hubiera sido muy injusto que el Freiburgo se llevara el triunfo, fue mucho más el Paderborn, igual tenía que haber ganado, pero por lo menos recataba un empate, un partido que lo tenían bien manejado y jugando mejor, y sin embargo, el otro equipo, con poco, también le dieron un regalo en un penal, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, a la derecha arriba se suscriben al canal, abajo tenés para ver los goles, les agradezco enormemente que estén ahí, gracias, nos vemos en la próxima, chau.